Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en Happy Wheels Y vamos a jugar los niveles creados el día de hoy hermanos, así que vamos a darle un poco de cañita, vale Vamos a ver con que nos encontramos por acá, vale, vamos a jugar, ¿basketball? ¿Basketball? ¿De verdad? ¿Qué cojones? ¿En Happy Wheels? Ojo que nunca lo he jugado, eh Con el bebé, ¿sabes? Ah, vale, 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 que tengo que encestar Qué guay, cógela de vuelta, es que soy un poco tonto, ¿sabes? Ojo, uf, casi, casi, vale, vale, vale ¿Y qué pasa si incesto con el bebé, sabes? O sea, no entiendo nada hermano, ojo Uf, casi, eh, bueno, pero este hombre, mira, está más inestable que una tabla del año 1950, ¿sabes? Ojo Mándote mi patadas y... Casi la incesto hermanos Ojo ¡Oh! Que no entra, que no entra, o sea, no puede ser más falso, de verdad O sea, esto no puede ser más falso, hermanos Tócate la punta del pie, ¿verdad? O sea Uf No, cuela, cuela, cuela ¿Qué hice, qué hice, qué hice? Vale, 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 hermanos Esta es la buena, ¿eh? Ojo Con Timmy, con el bebé Timmy, bebé, ojo No, 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 es que pesa mucho, ¿eh? Uf, uf, que me... Bueno, bueno, en realidad era imposible, ¿sabes? Bueno, bueno, ¿qué me pasa de verdad? Tengo... Parece que tuviera aquí cucarachas en el cuerpo, ¿sabes? Que no... Tengo... ¡Oh! Ya está, hermanos Fácil y sencillo Claro que sí, hermanos Bueno, que me ha costado, ¿eh? Las cosas como son, hermanos Y bueno, chicos, vamos a jugar otro nivel, ¿vale? Mira que... Que está un poco extraño, ¿vale? Vamos a jugar otro nivel, hermanos Vamos a jugar... A jugar... A jugar... Eh... 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 No, 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 no I had... Hate Pink ¿Qué cojones? Tiene 5 estrellas, hermano O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una historia, ¿eh? Vale, y aquí ¿Qué se supone que haga? Vale, vale, espera, espera No, rayos, hermano O sea ¿Qué cojones? O sea No entiendo nada, hermano ¿Que no puedo salir? Vale, y si toco esto No, no pasa nada, ¿eh? Hermanos, no entiendo un carajo, ¿sabes? Venga, hasta luego ¿Sabes? No he entendido nada, hermanos Y bueno, chicos, vamos a jugar otro nivel, ¿vale? Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Un jet demo Bueno, bueno, jet demo, ¿eh? Hay demos guay, ¿sabes? O sea, de verdad, bueno, bueno O sea Presiona Espacio ¿Ya presiona espacio? Ah, vale Ah, vale, 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 vale Entiendo, ¿eh? ¿Y qué se supone que haga, hermano? Que me voy a cuenca, ¿sabes? Que cojones, de verdad Que me entiendo la gente que crea esto, ¿sabes? Pero bueno, que está guay No, hablando en serio Mira, que la idea no es mala, ¿sabes? De crear así en plan Un jet Así súper guay, ¿sabes? No está mal, de verdad Está, de hecho, guapo, ¿sabes? Pero no he entendido el nivel, ¿sabes? Pero bueno, hermano Y bueno, chicos Vamos a jugar otro básquetbol, ¿sabes? Mira, hoy me levanté siendo Deportista, ¿vale? Bueno, bueno Que me mandan a mí a Júpiter, ¿sabes? ¿Qué cojones? Y no Y me pasó la meta, de verdad O sea ¿Qué cojones? Se cojones ¡No! Está mal hecho, de verdad Está mal hecho, hermanos No rayéis que está mal hecho, de verdad Porque mira Uf, bueno, bueno, bueno He ganado con todo el cuerpo roto, ¿sabes? Pobre de mí, hermanos Y bueno, chicos Vamos a jugar otro nivel, hermanos Vamos a jugar Bueno, pero hay demasiados Niveles de básquetbol, ¿eh? O sea, de verdad A la gente le gusta mucho el básquetbol, hermanos Y bueno, chicos Vamos a jugar A jugar Jejeje Vale, vamos a jugar Espero que no sea sádico, ¿sabes? Por el nombre Pues mira que No, ¿qué cojones? De verdad O sea, está imposibilísimo, ¿eh? O sea, hermanos ¿Cómo pretenden que me pase esto? De verdad Con mil minas ahí, ¿sabes? O sea Está imposible, hermanos Y si cambió el personaje Vale, vale, vale Con este, con este Este, hermanos Bueno, es tan viable ¿Sabes? Como esperé, hermano Pero Mira que Por un poco que sí, ¿eh? Con este Gorno Pero es que me Me clavo No, no quede por hermanos No, no No, este no es, ¿eh? Joder Con este, con este Con santa, hermanos Venga, toma el curva Venga, venga Mando ahí a los Ojo Vale Y ahora, ¿cómo hago para pasar ahí? Es que no quepo, hermanos Me tengo que lanzar Papá Noel al rescate Oh Vale Vale No, hermanos Estoy más atrancado, ¿sabes? Mira que eso es por mi panza, ¿sabes? Que mi panza No me deja salir, hermano Que no me deja salir Deje que me voy a tomar por saco Y bueno, chicos Vamos a jugar otro nivel ¿Vale? Que está un poco complicado ¿Sabes? Las cosas como son Y bueno, chicos Vamos a jugar Vamos a jugar A jugar A jugar 100% imposible Pues vamos a ver Si es cierto, hermano ¿Qué es eso, eh? Bueno, bueno, bueno Que está complicadísimo, ¿eh? Es que, de por sí Mira, aquí se me pongo esto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Inugado! ¡Inugado, hermanos! ¡Qué falso, ¿sabes? O sea, de verdad ¡Qué falso, de verdad! O sea No entiendo un carajo, hermanos Y bueno, chicos Vamos a A jugar Este que no lo ha jugado Ni el tato, ¿sabes? Va a ser un honor jugarlo Por primera vez Este nivel, hermano ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Por qué tanta gente, hermanos? No entiendo nada ¡Ojo! 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 Yo voy a hacer el número uno en jugarlo Así que pues Vamos a darle un poco de cañita, hermano ¡Vale! ¡Ojo! Y que se supone que haga, ¿sabes? Que no puedo escapar Le pongo con el abuelo ¡Con turbo! Ni siquiera le dan el carrito al abuelo, ¿sabes? Está complicado, ¿eh? O sea, no me dejan ni mover Y ya estoy muerto, ¿sabes? No, no rayéis, hermano Que esto es imposible, ¿eh? Sí, sí, sí Es imposible, hermanos Complicadísimo, venga Creo que está un poco mal hecho, hermano Porque no me dejan ni mover, ¿sabes? O sea, primer segundo y ya estoy muerto, ¿sabes? No hay posibilidad de escape, hermanos Y bueno, chicos Vamos a jugar A jugar A jugar A jugar Esto que dice imposible Pues vamos a ver qué onda, hermanos Bueno, que nos vamos Soy un vaquero Borracho, hermanos ¡Ojo! ¡Ojo! Llego a la meta, hermanos Vale, vale, vale Esto es fácil y sencillo, ¿eh? O sea, parece difícil Perdón, en realidad no lo es, hermano ¡Oh! ¡Ojo! Es que sigue derecho, hermanos Quiero que me tengo que lanzar, ¿eh? O sea, antes de llegar Quiero que me tengo que lanzar, hermanos ¡Ay, ay, ay! ¡Lánzate, lánzate, lánzate! Complicadísimo, ¿eh? O sea, este nivel está complicado Y si me lanzo de una vez ¡Lánzate ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué calidad, hermanos! ¡Qué calidad! Y bueno, chicos Esto se me hizo un gran like De verdad Espero que les haya gustado mucho este video Recuerda dar tu gran like Por allá abajo si te gustó el video También recuerda seguirme En todas mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!